Un mes, o dos, o tres, algo así Chido, güey Salsita a este carnalito por refrescarnos Este día caludoso Esto es chingada madre A la pura vitamina A la pura calidad Pobrana, chingada ¿Quién dice que no? Salud, maquita Salsita Miren, aquí puro provinciano Aquí somos una banda Nosotros somos la banda de México Porque aquí el compañero bajista Es de Guerrero Un aplauso para los de Guerrero, chicas Ahora aquí, en el lado izquierdo Tengo a Pepino De Estado de México Miren aquí en el Estado de México Se ve que hay un chingo Aquí, mi compa de Querétaro El Bergui De Querétaro A ver Y del Estado más chingón De Veracruz ¿Dónde es? Bueno, ya, dele Vámonos No es cierto Puebla es el Estado más chingón ¡Está maluca! ¿De dónde? ¿De cuatro litros? No es cierto ¡Gracias! ¡Eres! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!